Thor Ragnarok es la tercera película de la trilogía de Thor, estrenada en 2017, dirigida por Taika Waititi, protagonizada por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Carl Urban, Mark Ruffalo y Anthony Hopkins. Estos repartos son difíciles de decir en orden, pero lo he conseguido la primera, sí señor. Es la tercera película de Thor, pero es la primera de Taika Waititi, con Thor como protagonista. Bueno, es la primera de Taika Waititi en general en Marvel, no había hecho ninguna peli de Marvel antes, y es un cambio absoluto de dirección. La primera de Thor era mucho más seria, la segunda de Thor era mucho más seria y además bastante sosa. Esta es un despito recompleto de principio a fin. Película súper colorida, siempre me ha gustado el diseño de producción del planeta de Jeff Goldblum, todo esto, pero hay muchas otras cosas más allá, CGI por supuesto, Hulk mola bien, perfecto, pero, bueno, la batalla, todo esto, el CGI está muy bien, claro. Pero los colores, la manera en la que la peli tiene personalidad, no tiene miedo en ir hacia colores vivos, en ir hacia contrastes, en tener un poco más de personalidad, un poco más de vida, porque hay otras pelis de Marvel que no tienen mucha vida, que son muy grises, esta peli tiene muchísima vida. Es una película con una cantidad brutal de chistes, tanto o más que pelis como Arenas de la Galaxia, o Arenas de la Galaxia Volumen 2, son películas prácticamente basadas en la comedia, esta película también tiene momentos tremendamente toronchantes, aún así, sí es cierto que hay muchos chistes que no tienen demasiada gracia, o que son un poco fuera de lugar, pero la gran mayoría funciona muy bien, y esto yo lo sentí en los revisionados. La primera vez me excedió el humor, dije, está muy bien, pero se han pasado, me gusta el cambio, pero se han excedido en la risa, se han excedido, de verdad, no había necesidad de ir tan al extremo, de convertir esta película en una payasada. De repente la volví a ver varias veces y dije, ostras, es perfecta, me encanta. Evidentemente hay un aprendizaje de ir aceptando que Thor ahora es esto, y que esta saga ha cambiado y que esto es lo que te van a vender. Cuando lo aceptas y cuando ves una peli tan divertida, realmente no te quejas. Supongo que es cuestión de gustos. A mí personalmente, como digo, la primera vez me costó bastante y con el paso del tiempo la he ido aceptando y me ha ido divirtiendo un montón realmente. Sí es cierto que sigo pensando que hay cosas que son un poco ya exageradas y que podían haber medido un poco en algunos puntos, que hay ciertos chistes que se podían haber ahorrado. Como digo, colorida, extremadamente divertida, y con un montón de personajes, la mayoría nuevos, que todos funcionan, desde los bufones hasta la villana. Son personajes súper divertidos, todos tienen su espacio. Si es cierto que hay personajes de las dos primeras películas que no vuelven, yo quizá les hubiese dado un cameo o algo así al principio, cuando van a la tierra. Algo les hubiese dado seguramente. Si esta peli la vemos como una peli individual, pues tampoco tendremos necesidad. Es cierto que hay algunas cuestiones de que hay demasiada diferencia con respecto a las anteriores y esta, de que tenemos cosas que están metidas para hacer conexiones, etc. Yo eso lo entiendo. Es difícil encontrarse dos Vengadores en toda la galaxia y sucede. Y eso es súper divertido. Creo que la aportación de Mark Ruffalo a esta peli, Hulk, es verdaderamente genial. Es un Hulk distinto, no es un Hulk tan bruto. Es un Hulk más bebé tontón. Y hay gente que eso no lo tendrá demasiado en buena lead. A mí me parece estupendo por el tipo de peli que es. Sigue siendo un bruto, pero es más divertido que el Hulk que hemos visto en otras pelis. También le da una capa más al personaje de Mark Ruffalo, que nunca explota, pero siempre aporta un montón. A mí me gusta mucho tanto Mark como Hulk. Primero como actor para el papel y luego un personaje que sí es cierto que no es el mejor llevado, porque como digo, va siendo un poco complemento de las películas, pero nunca tiene el foco. Y es difícil hacer el foco en Hulk, pero en general a mí me gusta bastante. Y es una peli, como digo, que ha subido un montón la nota en Revisionados, que la tengo mucho aprecio, que entiendo perfectamente que haya algunas quejas porque es demasiado distinta, que es demasiado, demasiado, tremendamente divertida hasta un punto en el que ya parece que les da igual todo y se están riendo de sí mismos. Korg, he mencionado los personajes, no he ido uno por uno, no puedo porque quiero hacerlo pequeño, pero Korg me ha partido de risa. El propio personaje del mismo Taika Waititi, del director The Grandmaster, el personaje de Jeff Goldblum. Es Jeff Goldblum realmente, ¿no? Y está genial. Esa Thompson como Valkyria, también es una muy buena adición a la peli. Da lo que se necesita en la película, si es cierto que no tenemos tampoco mucha información, la suficiente. De hecho hay un flashback que es súper increíble, ¿no? Como está hecho. Y me parece muy interesante. Creo que va a ser un personaje que dé alegrías, espero, a Marvel en el futuro, porque como digo, tiene potencial. Y por supuesto Chris Hemsworth como Thor. Bueno, ¿quién si no iba a liderar esta peli con tanta soltura? Cate Blanchett es una buena villana, también lo dije. Es una, bueno, villana, todo el mundo la pone ahí en el top 3 y demás. Me parece un poco exagerado. O sea, no lo sé, yo no tengo un ranking de villanos de Marvel por ahora, pero está súper bien, pero hay momentos en los que lógicamente explica su plan, se sienta y tampoco tiene nada que hacer. Hombre, hay unas muy tremendas en las que hace cosas muy malas, pero creo que da mucho juego a la peli, que creo que es importante, ¿no?, para conectarla con, bueno, dar un poco excusa, ¿no?, de películas anteriores con esto. El personaje de Anthony Hopkins, Odín, que apenas tiene un momento, pero bueno, está bien. Taika Waititi fue el acertado para dirigirla. No sé si querían que llegase a este extremo, pero Marvel se supone que le da bastante libertad. Les dice lo que tienen que hacer, esto tienes que meterlo, a partir de aquí haz lo que quieras. Si esto fue así, Taika hizo el papel que tenía que hacer para darle un cambio de dirección extremo, colorido y divertido. ¿Gustará más o menos? Pero en general a mí Thor Ragnarok me parece una gran película. Y se va a llevar una... Creo que es lo justo, está al límite, honestamente está al límite, pero creo que al final del día Thor Ragnarok la puedes ver en cualquier momento y te va a gustar igual. Así que... En fin, espero que os haya gustado mucho esta reseña. Dadme vuestra opinión de Thor Ragnarok. ¿Qué os parece? ¿Os hizo gracia? ¿Os pareció excesiva en el humor? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta película? La siguiente va a ser Black Panther, la película protagonizada por Chadwick Boseman. Esta peli del año 2018 va a ser nuestra siguiente protagonista y luego ya llegamos a Infinity War. Allá vamos. En fin, nos vemos muy muy pronto hablando de Black Panther en este mismo canal. Hasta entonces, un saludo. Adiós, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!